Si te haces a Messi y Totti legal en el Player Pick 86 más, no tienes cartas como Ronaldinho, Cafío y sus amigos en tu equipo y no quieres entregarle las nalgas a EA para poder tenerlos, compra tus monedas en U7Buy, el lugar más confiable. Utiliza el código ROXA para obtener un 6% de descuento adicional. Link en la descripción. Hey, ¿qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hermanos, el día de hoy tenemos dos nuevos SBCs de footies. Ya grabé la intro de Maguire. Vamos a hablar en este video de este Joe Cole. Carta que esta temporada, la verdad, no ha sido nada importante. La temporada pasada recuerdo que era una carta con más presencia. Tiene un perfil que no es súper especial a estas alturas de la vida, aunque tampoco es malo. Al contrario, es muy pero muy bueno. Solamente que esa posición de extremo derecho tiene mucha competencia. Y lo que les puedo decir de este Joe Cole es que para hacer una carta muy barata es súper divertido. O sea, es una carta efectiva, divertida. Como pueden ver ahí en las contribuciones que hice con este Cole en Division Rivals. Pero bueno, vamos con los clips y vamos a ver qué onda con esta carta. Si vale la pena utilizarla y si es mejor o peor que cartas como Xavi Simons, como Álvarez y S.T.E. Guller. Entre otros extremos derechos. ¿Qué nos ofrece este Joe Cole? Tenemos unos 33 de satura con tipo de cuerpo short and normal. World Creece ofensivos para este Joe Cole con 5 estrellas, 4 estrellas. No hubiera estado mal un doble 5, pero bueno. Juega las dos bandas y MSO, que es algo que me gusta de esta carta. Y estadísticamente, ¿qué nos ofrece este player? Hay un solo detalle en stats, chicos, que son las reacciones. A mí no me gusta ese 88 de reacciones para Cole. Más adelante les digo si se nota o no se nota con estilo de química de maestro, que es el estilo de química que más sube. Ritmo casi perfecto. Remates y potencia, tiro top. Posiblemente ofensivo, que no es el mejor, pero tampoco es malo. Distribución espectacular. Más adelante profundizamos con eso, con un pase largo decente. Y físicos que son normales, la verdad. Playstiles para esta carta. Wee Pass, Tiki Taka, primer toque elegante y tiro colocado. Playstyle Plus de Tribela, Trickster, técnico y pase balístico. Pero bueno, gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las conclusiones de este Joe Cole. Y bueno, gente, ¿qué opino de este Cole Footies de 96? Hermanos, creo que lo dije en la parte de la intro. Cole, esta temporada no ha sido un héroe importante, ni mucho menos. Y yo recuerdo que la temporada pasada, a ver, tampoco es que fuera importante. Pero sí recuerdo que era una carta que se disfrutaba usar porque tenía más versiones. Tengo algo bueno que decir de este Cole, muy bueno. Y otra cosa que desafortunadamente no es tan buena para este Cole. Lo bueno, chicos, y lo malo no es que sea algo de la cancha, chicos. En la cancha en general es muy bueno. Lo bueno de este Cole es que me parece una carta muy disfrutable, chicos. Muy, pero muy disfrutable. Divertida, efectiva. Yo lo utilicé por la banda y también creo que en un partido lo utilicé de delantero-centro. Y el cabrón, lo que yo le exigía en algunas jugadas, que era cuando era ser extremo, hacer buenas carreras largas. Posicionarse bien, girarse bien, asociarse bien. Y cuando tenía que meter los goles, meterlos. Lo hizo de puta madre. Lo mismo aplica para delantero. Incluso delantero hasta forcejeó. Un poquito más de lo que yo esperaba que fuera forcejear como jugador de referencia. Y también metió uno que otro gol como delantero-centro. Es muy efectivo, chicos. El lado negativo de este Cole, en mi opinión, es que la tiene bien complicada, hermanos. Para yo recomendar usarlo de titular. Lo había mencionado por ahí. No recuerdo si fue en algún video de contenido o abriendo casinos. Las cartas Patu Glory son muy buenas. Y sobre todo las cartas de SBCs, en el caso de Enzo Fernández de objetivos, son un estándar muy alto. Y esto lo digo por Xavi Simons. Xavi Simons es una carta buenísima, hermanos. Buenérrima todavía. Y este Cole no es mejor que un Xavi Simons. Para los que sacaron a Álvarez en su momento. Este Cole no es mejor que un Álvarez. Este Cole no es mejor. Bueno, yo no hice temas que Butra, pero no es mejor que Butra al final del día. Butra tiene otras cosas. Pero sobre todo Xavi Simons, hermanos. Sé que muchos hicieron a Xavi Simons. Sé que muchos hicieron a Luis Díaz. Sé que muchos hicieron a Darwin Núñez. Y este Cole, por más efectivo, divertido y bueno que me haya parecido, no va a ser mejor que esas cartas. Entonces, ahí es donde está el detalle con este Cole. Nada en la cancha. Realmente en la cancha, yo el único detalle real que tengo con este Cole es el tema de las reacciones. Sobre todo a la hora de pegarle a portería, chicos. A la hora de pegarle a portería, yo siento que necesitas un poquito más de tiempo y espacio que con otras cartas. Con este Cole para meter goles. Sobre todo cuando tienes al típico Araujo ahí castroso enfrente. O hacer un tiro que tarde tantito. Lo único que garantiza es un autoblock de Araujo y ese tipo de centrales. Es el único detalle que tuve con este Cole. Y ni siquiera es que sea una tortuga a la hora de pegarle. Solamente que se le nota un poco más, con un poquitito más de delay que otras cartas a la hora de pegarle. Hablando de tema de giro. No hay absolutamente ningún problema con el delay. Al contrario, se gira riquísimo. Hablando del ritmo. No hay absolutamente ningún problema con que este Cole no tenga Playstyle Plus de ritmo. Creo que incluso Playstyle Base no tiene los dos. Tal vez no tenga ninguno. No estoy seguro. Pero no hay problema con el ritmo de este Joe Cole. De hecho, la definición, cuando ya le pegas con este Joe Cole, me pareció muy muy buena. Creo que solamente fallé un tiro claro con esta carta. Y también metí goles desde ángulos bastante improbables. Recuerdo un tiro cruzado que creo que ya vieron el clip. Y lo que sí me parece así, god, god, tir para una carta ofensiva. Sobre todo un extremo que tiene este Cole. Es la distribución. La distribución de esta carta es buenísima, chicos. Es de los pases balísticos más fresquecitos que he probado recientemente. O sea, es una carta que tú puedes mandar a lateral. Puedes mandar a correr al MC. Y te mete unos filtrados muy ricos, muy precisos. Y por eso es que me parece una carta súper disfrutable. Porque lo mandas a correr. El vato se posiciona bien. Te giras bien una, dos, tres veces. Te haces un McGee de Cancel y filtras. Y el puto pase filtrado va con mucha precisión. Además de que cuando necesitas que le pegue, el vato no le pega mal. Solamente, ¿qué es eso? Está Xavi Simos. Xavi Simos es más fuerte. Xavi Simos es más rápido. Tiene el Veloz Plus. Entonces, ese es el problema con este Cole. Hágancelo, chicos. Todos los CVCs que salgan, hágancelos. Todos son crafteables. Este Cole cuesta 100k. Es súper, súper, súper crafteable. Pero para utilizarlo, si tienes cartas como Simons, Luis Díaz y este Núñez, yo no lo veo tan claro. Y bueno, gente. Conclusiones finales de este Joe Cole de 96. Hermanos, otra vez lo digo. Lo disfruté muchísimo. Chicos, muchísimos. Pues me parece una carta súper divertida. Se gira. Se posiciona. Reparte la pelotita. Se gira bien. Es responsivo a la hora de regatear. Las skill moves están ricas. La definición no es mala. Realmente en la cancha tiene un detalle que es que tarda un poquitito más que otras cartas en pegarle a portería. Por el tema de las reacciones. Yo sí se las noté incluso con Maestro. Tal vez si te pones muy quisquilloso la fuerza. Aunque no es algo en lo que me haya parecido malo. Principalmente el detalle que tiene este Cole es el tema de la competencia. Simons, Álvarez, Puskas, Butra, Sexo, Luis Díaz, Barcola incluso. Pueden ser cartas que le hagan ruido a este Joe Cole. Si tienes un Barcola, un Guller. Contra Guller yo creo que sí va a ser mejor Joe Cole. Sobre todo porque te va a explotar más rico la banda. Contra Barcola pues creo que es cuestión de gustos. Barcola puede hacer unas cosas mejor que este Cole. Pero Cole por ejemplo va a pasar la pelotita mucho mejor que Bradley Barcola. Pero es eso. Hay muchas alternativas hermanos como para realmente poder recomendar que lo usen. No porque sea malo. Pero porque sé que tienen mejores cartas en sus clubes. Rendimiento de 94 para este Ashley Cole. Calidad precio de 84. Tear list creo que ya la expliqué. No necesito profundizar demasiado con por qué puse las cartas en la tear list. En la posición en la que están. Y la mejor manera de escribir a este Joe Cole. Sí, a este Joe Cole Futis me parece muy sencilla. Es muy divertido chicos. Hoy me la pasé muy bien jugando. Y este Joe Cole hizo varias cosas. Asistió, metió goles, corrió, regateó. Es muy disfrutable. Pero. Es más disfrutable o es mejor que otras cartas que ya están en el juego. Desde la etapa de festival o fútbol. Yo diría que no. Si no tienes estas cartas háztelo y probablemente lo puedas utilizar. Si ya tienes estas cartas igual háztelo. Pero no esperes que vayas a superar a estos jugadores. Por el video de history a todo. Y nos vemos en el próximo video.